31 de Enero, San Juan Bosco, Presbítero, 1815-1888, era natural de la aldea de los Betchi, a 25 kilómetros de Turín. En esta historia no puede faltar la figura de la madre, Margarita, mujer incomparable, que educó a sus hijos en la pobreza y fortaleza del más alto nivel. Cuando era jovencito, Juan iba con su madre al mercado a vender los productos del campo. Era un mosarrón despierto y vigoroso que aún no sabía leer. En esto, se le ocurre ser sacerdote. Y para iniciar sus experiencias, atrae los domingos a la gente junto a su casa, en un predio donde crecían dos perales. Allí hace de saltimbanqui y prestidigitador. Así entretiene santamente a todos los convecinos. Empieza a estudiar en una escuela pública, a cinco kilómetros de su pueblo. Luego entra a estudiar en el Liceo de Chieri. Para pagar sus estudios trabajan toda clase de oficios. Por fin, a sus 26 años celebra la primera misa en Turín. Lo primero que hace es recoger chiquillos de la calle. Le siguen como si fuera un titiritero. Para eso funda los oratorios de San Francisco de Sales. Más tarde, para atender a esa gente pequeña, funda la congregación de los padres salesianos, que se extiende pronto por toda Italia, Francia y España. Es el educador de los tiempos modernos. Se hace periodista, predica, confiesa, escribe y propaga la devoción a María Auxiliadora, publica libros de ciencia y religión. Es el auténtico tipo de audaz soldado de Cristo. En la Italia del siglo pasado, uno de los divertimentos más esperados de los pobres era los que traían, los titiriteros. Hubo cierta trupe que, a sabiendas, representaba sus obras a la hora de la misa y, claro, las gentes, en especial los niños, se salteaban la misa. Pero había un niño, Juan Bosco, que se decidió a hacer algo para que los niños volvieran a la misa. Se las arregló para aprender trucos de prestidigitación, malabarismos y otras habilidades por el estilo. Para eso, observó mucho, entrenó más y se ejercitó con los amigos. Más tarde llegó a desafiar a los titiriteros y malabaristas, les ganó las apuestas y se tuvieron que ir de allí humillados. Juan se hizo dueño del domingo, de los compañeros y amigos. Comenzó de niño los domingos y acabó moviendo masas de jóvenes, organizando su tiempo libre, montando talleres y escuelas profesionales. Se inventó el sistema de educar jugando y aprender gozando. Su espíritu de saltimbanqui le daba agilidad al cuerpo y ponía alas a su vocación de educador. Les decía a los niños, haremos muchos juegos y entretenimientos sin que tengan que pagar nada, pero con una condición, que vengan después todos conmigo a la iglesia.